Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Siempre serás mi pelea Siempre serás mi pelea Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más No crezcas más No crezcas más ¡Suscríbete! 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 para mí estar aquí para dar esta ceremonia de quinceañera para Mía Guadalupe Saavedra la hija de Leonardo y Marta Saavedra ellos les agradece su presencia el día de hoy todos de pie por favor en estos momentos el señor Leonardo y la señora Marta Saavedra vienen a acompañar a Mía, un gran aplauso para la hermosa Mía a Mía Guadalupe Saavedra ¡Aplausos! 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 Hoy es el día de los filósofos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aunque el padre se vea normal Hoy es cuando todo lo que he pasado sonado todos los años se convierte en realidad ¡Aplausos! Esa salida ya se me goza ¡Aplausos! Se trata de ser Y mis palabras se quedan muy cortas Para decir Para decir Que en tu eternidad Que en el aire Que en el cielo soy aquí La cosa que depende a ti Caminándote a los ojos Quiero verte soñar Hoy tiene el corazón Y mi sol para darte amor Y en los quince años Que en el calor me casó Un aplauso a alguien en el cielo ¡Gracias! 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 Música Música Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cuando una jovencita es cristiana y espiritual, pide, desea y quiere con todo su alma una ceremonia de bendición en la que junto a su familia, amigos y parientes, den gracias a Dios, nuestro Señor, por su nacimiento y en especial por cumplir sus 15 años. En este día mía, atrévate a soñar, explora tus fantasías, abre los ojos a esta hermosa vida que tienes por delante, abre tu corazón a las posibilidades, persigue tus sueños, grandes o pequeños, tanto los fáciles de alcanzar como los difíciles de lograr. Porque tan solo en tus sueños mía te darás cuenta quién eres, qué quieres y qué puedes hacer. Creer siempre en ti misma es lo más importante. Los 15 años es una edad feliz cuando los jóvenes tienen muchos sueños, pero también es una edad muy difícil porque es a esta edad cuando una joven se hace responsable de su vida espiritual. Desde ahora mía, dejaste de ser una niña porque te has convertido en una pobrecita. Tu familia han hecho todo lo que pueden para criarte en la oración del Señor, pero ahora comenzarás a tomar decisiones y prepararte para un poco más de tener competencia. Es durante este tiempo que necesitas a Dios y a la Virgencita, como tus amigos y tus consejeros. La Biblia nos dice, me buscarán y me encuentrarán cuando me busquen de todo corazón. Ahora mía, aquí en presencia de tu familia y amigos, tengo tres preguntas para ti. ¿Aceptas a Cristo como tu salvador? ¿Quieres seguir a Cristo toda tu vida? ¿Quieres comprometerte ante esta comunidad cristiana a vivir plenamente tu compromiso bautismal? Muy bien, la Biblia nos dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Esta celebración en honor a la quinceañera no es un sacramento, es un reconocimiento a la vida. Y es para darle gracias a Dios por siempre estar contigo a lo largo del viaje de la vida, especialmente durante la transición de niña a jovencito. En este momento vamos a hacer presentación de los regalos. Mía, ya que has decidido celebrar tus quince años en presencia de todos nosotros y con la bendición de Dios, tus madrinas y padrinos quieren entregarte unos regalos para que cada vez que los veas, siempre recuerdes de este día. Primero te voy a decir qué regalos están regalando y se van a ir formando una línea y luego uno por uno te van a entregar el regalo cuando escuchemos una canción, ¿ok? Primero tenemos la Biblia y Rosario, son regalos de Dulce y Inés. Que la Biblia mía siempre sea una lámpara para tus pies y luz para tu camino. Estúdiala para mostrarte aprobada ante Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia. Y para que puedas estar equipada para toda buena obra. El Rosario... El Rosario mía es la arma de los católicos sobre el mar. Que siempre debe acompañarte para tu protección. ¿Has pensado por qué adorna un rosario en tu casa, tu buró o el espejo de tu coche? El Rosario no es un adorno ni menos un amuleto. Es un instrumento bellísimo para rezarle a la Virgen. El Santo Rosario es un conjunto de Ave Marías y Padre Nuestros en honor a la Virgen. Y debes usarlo cada vez que reces. La corona es el regalo de Víctor y Mercedes Contiveros. La corona significa que tú eres la princesa de la familia ante los ojos de Dios. Es la proclamación de las normas que debes seguir de ahora en adelante, como ser bonderosa, cortés, honesta, amable, sencilla y sincera. Como una princesa, debes serlo. El anillo de la regala Marcela y Pedro Esquivel, el anillo de quinceañera, simboliza el círculo de la existencia que algún día deberá acompañar y ser reemplazada por un anillo de compromiso o un anillo de mora. El anillo de quince años también tiene un significado religioso con relación al amor eterno de Dios. Los aretes son regalo de Lorena y Samuel Flores. Los aretes te sirven como recordarte mía que mantengas tus oídos atentos a la palabra de Dios. La medalla te lo regala Araceli y Jorge Esquivel y son el símbolo del amor más puro y simbolizan que ahí estarán para ti cada vez que los necesitas. La pulsera te lo regala Elvia Talavis. La esclava simboliza el círculo infinito de amor que tus padrinos y Dios tienen para ti. Sí, úsala con gran orgullo enseñándole al mundo el amor infinito que tiene Dios para ti. Mía, esos regalos son traídos para ti con mucho cariño de parte de tus padrinos. Siempre que veas esos regalos recuerda que cada uno de tus padrinos estarán ahí cuando los necesitas. Vamos a escuchar una canción. Mientras hacemos la entrega de regalos pido un momento de silencio por favor. Mientras que entregan los regalos. y 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 que mía se formen una mujer dedicada a adorarte con todo su alma, con todo su corazón y con todo su mente. Que tu mano Dios esté sobre mía hoy y siempre. Amén. Y en estos momentos antes de cerrar la ceremonia, tu mami y tu papi tienen unas palabras que quieren decirte, ¿ok? Mi bella Jardín, me siento muy orgullosa de ti y quiero que sepas que te deseo lo mejor en este día. Agradezco a Dios por tu existencia y le hago lo que te bendiga para que siempre puedas hacer realidad los sueños que tienes. Te pido a Dios que me permita cargar uno de tus hijos y también para estar aquí, para ti. Las veces que me necesites te adoran. Ok, me está poniendo que ponga una palabra, ahorita le voy a decir eso. Dice que tuve la fortuna de ser bendecido por lo más grande de las bendiciones que Dios nos regala ser tu padre. De verdad si eres mi orgullo, eres orgulloso igual que mi hijo. Y nunca olvides que estoy aquí para ti mientras Dios me presta vida, mija. Acuérdate que chupe faros hace cuatro años y regresé a la vida. Le pido a Dios que me permita acompañarte en el andar cuando llegue el día de tu boda. Te quiero mucho, mija, pero ojalá que sean todos los 65 años. Pero algo que quiero decirles rápidamente, porque se llama Mía Guadalupe. Cuando salió embarazada, Marta, nos dijeron que ella venía con síndrome de Down. Nos dijeron, si quieres abortarla, vamos para abortarla, y dijimos, no, que venga. A Mía, hasta su nacimiento, supimos que venía, pues en la condición como está ahorita, mija. Yo tengo amigos, de hecho está Fermín aquí. Gracias, Fermín. George. Fermín, ven, para darte un abracito, nada más, para que vea yo. Bueno, ahorita, ahorita vas a bailar, papá, con mamá, para darte un abrazo, porque él es uno de mis, de mis compas, igual sus papás, mi querido Fermín. Ahorita, ahorita te van a ver bailar, ¿ok? Entonces, dijimos, no, vamos a darle. Y bendito Dios, se la encomendamos a la Virgen de Guadalupe, y mira nomás, aquí está, mi querida Mía, un aplauso para Mía, de verdad que, 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 que esta noche, que estamos celebrando, y de verdad que muy agradecido, de que estén aquí todos con nosotros. Les voy a pedir un favor también, ¿puedo pedir un favor? No, no aparten más sillas, de verdad que tengo mucha gente, para que se vayan sentando todos, porque todos dicen, es que estoy esperando más, todos los que están ya ahorita, son invitados, y porque ya no tengo ya capacidad, así que, les agradezco muchísimo, de verdad que, le brinden la atención, y aún así a otra persona, a lo mejor que no es de la familia, a lo mejor no lo conozco, pero todos, los que están aquí, son invitados. Traigo loco el celular, donde tanta gente, quiere venir el día de hoy, y pues le dije, no, ese es de la Roby, ese es de Mia Sabena, así que bueno, muchísimas gracias, un aplauso fuerte para Mia. aplauso fuerte para Mia, parece que ya todo está listo, para celebrar tu fiesta de 15 años, y a lo que veo, todo saldrá como siempre lo imaginaste, porque tu familia te ama, y están cumpliendo tu sueño, de celebrar tus 15 años, feliz cumpleaños, que te diviertes como nunca, en estos momentos, van a pasar tus abuelos, para acompañarte en la salida, que pasen por favor, el señor Víctor y Mercedes, esta ceremonia ha terminado, todos de pie por favor, para la gran salida de Mia, para dar un aplauso, Aplausos ¡Gracias! 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 Ok, en estos momentos nos preparamos para el cambio de sápagos esta noche. ¡Fuerte los aplausos! El cambio de zapatillas nos recuerda el cambio de niña a mujer El cambio de zapatillas nos recuerda el cambio de zapatillas nos recuerda el cambio de zapatillas El cambio de zapatillas nos recuerda el cambio de zapatillas nos recuerda el cambio de zapatillas Y de esta manera iniciamos Y fuerte los aplausos Quisiéramos que fueran nuestros hijos niños siempre Pero de repente un día es uno para más Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ella creció Se acabó el entusiasmo y se acabó a perder Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ella creció Hoy Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ella creció No me había dado cuenta de lo que ella creció Hoy le compré a mi niña el último juguete Hoy le compré a mi niña el último juguete Hoy le compré a mi niña el último juguete Hoy le compré a mi niña el último juguete Hoy le compré a mi niña el último juguete Cómo pasaron cosas en unos cuantos días Así algo maravilloso Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ella creció Será confirmada de lo que ella creció Hoy le compré a mi niña el último juguete ¡Aplausos! ¡Y esos aplausos! ¡Que se escuchen fuerte! Bueno, ya estamos listos aquí para la Corte de Honor y para la quinceañera Mía Saavedra. Empezamos aquí en paz. ¡Aplausos! Tenemos a la Maris Bastis y a Alexis Mendoza. El empezó a la Maris Bastis y a Alexis Mendoza. ¡Gracias! 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 Evelina González, Ángel Núñez. No podrás que creamos los dos, Llegando en el suelo de Dios y salud, En los pasos que aún nos ocurrieron, Es tiempo de siempre. Lorena Hernández, Gracias y no salve. Natán Mezúñez, Óscar Dorát. Núñez Mezúñez, Á Álvaro Domínguez, Núñez Mezúñez, Á Álvaro Domínguez. Núñez Mezúñez, Álvaro Domínguez. ¡Aplausos! 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 ¡Y esos aplausos! ¡Que se escuchen fuerte! ¡Y esos aplausos! ¡Que se escuchen fuerte! ¡Y esos aplausos! ¡Que se escuchen fuerte! ¡Fuerte, fuertes los aplausos! ¡Fuerte, fuertes los aplausos! ¡Vamos a lamentar el mío, salve de esta noche! ¡Acompáñate el tamborazo con Ramejo! ¡Vengan los aplausos! ¡Y esa manera! ¡Acerá toda la presencia esta noche! ¡El tamborazo con Ramejo! ¡Y esos aplausos! ¡Que se escuchen fuerte! ¡Y los aplausos! ¡Vamos a la presencia esta noche! ¡Y esos aplausos! ¡Vamos a la presencia esta noche. ... ¡Vamos a la presencia esta nocheira. ¡Vamos a hacer! ¡Hab stats, no! ¡Vamos a la presencia esta noche. ¡Cero cuesta lte! ¡La presencia! ¡Vamos a la presencia esta noche en Tchaikin' Que suele ser el corazón Y que se escuche el grito a la quinceañera Que se escuche el grito Y el grito para los papás es la quinceañera Que se escuche fuerte Como le toque el grito para los papás El grito para los papás es la quinceañera ¡No voy a matar ese golpe a la quinceañera Un aplauso para el tamty poraz de Corralecho! En el índice de esta nación con la presencia al caparazo corradejo y panoche llegan los norurdeños y oquinagas. Y si gustan pulsar por el centro de la pista se les hace la invitación a acompañar al caparazo corradejo. ¡Gracias por ver el video! 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 Voy a salir a cambiar al paso de la barraza, al paso de la barraza. Voy a salir a cambiar al paso de Navarrazo, al paso de Navarraza. Voy a salir a cambiar al principio de la barraza, un caballo para la barraza, que se salió de borrar, justo como una borraza. ¡Jézus, aplausos! 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 ¡Gracias! 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 It's an unpredictable force, but once we've mastered it, it gives us access to infinite energy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el baile de la piba me dicen que soy peón tío No me importa cómo estás jugando Y al fin de día Y a ver cómo te acueltan hacia la pista ¡Y al grito de las mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos más rápido! ¡¡Málo rápido! ¡¡Málo rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les encargamos por ahí a todos los que están aquí enfrente del Space si se pueden hacer para un lado porque vamos a pasar por aquí con unas máquinas ahorita en unos minutos Ok, en estos momentos se hacen entrega del recado sorpresa ¡Fuertes los aplausos! 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 ¿Sí lo conocen? Decime Es mi gran amigo, mi hermano Gracias, ahora es mi compadre, cabrón ¿Qué le trajiste de regalos a la fuerza mija, Tony? ¿Vos lo dijeron de un dólar? De cinco De cinco De diez De diez De veinte De veinte De cincuenta De cien dólares Y somos tonales de billetes Lo que suma la cantidad de regalos, mi querido Tony No quieres decir No quieres decir Pero mucho dinero Gracias, mi querido Tony Gracias, muchas gracias Me agradezco mucho Sabes que es mi amigo, te quiero muchísimo Y este es el regalo, sorpresa que le metieron a mía De parte de Chimex De Tony, sí, claro que es una foto Nos va a probar por acá Y gracias, la verdad que es muy contento de ser por acá esta noche Vamos a ver la fotografía Eso Eso nos va a dar un buen amigo, mi hermanito Esto, muchas gracias Mico, ¿le puede volver? Gracias Tony, muchas gracias Un momento nos ponemos de pie para acompañar a Mia Saavedra en su tradicional british De pie, es stand up, please, stand up No escuchan a la gente en el DJ Que se paren, que se pongan de pie Levántense de la silla Si no se paran, no van a tocar acá mis compadres de tortillas de pinaga De volar, de volar, de volar Bueno, parece que ya estamos listos por hoy en la mesa principal Para dar inicio A este tradicional british En estos momentos En estos momentos queremos agradecerle al Padre Dios Que bendiga mucho, mucho, por muchos años más a Mia Saavedra Esa noche festejando sus 15 primaveras En estos momentos echamos nuestras copas hacia arriba Hacia abajo Hacia el centro Y salvo Y el aplauso Y la skonja El bruto Pero esto no es cierto Creo que es para amar Tener un amist廳 De infancia Mirar su cabita De est система Mirar con orgullo Mi pequeña risa Gracias, señor Dios. A nombre de todos los papás del mundo, que tenemos la dicha de ver nuestros hijos de Dios. Gracias, guía. Llevo en aquel tiempo, pasado y pasado. Sabía que este día tendría que llegar. Ahora los recuerdos invaderos vivientes. Llevo en línea, hoy su majestad. Igual que un papuyo se convierte en rosa, como una palabra que quiere volar. Como que ya saben que en aquel paisaje, en cualquier momento, habrá un manantial. Como que ya saben que en aquel paisaje, en cualquier mundo, habrá un manantial. ¿Diga? ¿Algo que quiero? ¿El mismo? Ah, es que quiero bailar contigo a la Valticumbia. Amiguita de banda. Esa fiesta de mi barrio, las mujeres me hacen puya. Me persiguen con la fiebre, me persiguen con la fiebre de bailar la Valticumbia. En mi fiebre, me persiguen con la fiebre, me persiguen con la fiebre de bailar la Valticumbia. En mi baile está de moda, abuelita de banda, que a la chava se enamora. Abuelita de banda, que a mi copa nunca pucha lo que ya no quede durar. Abuelita de banda. 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 En el camino de Dios 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Movidito para ustedes! Los quiero ver a todos en la pista bailando y esto que dice más o menos así, compadrito, se llama el Toro 11. ¡Sí! ¡Sol! 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 ¡Las veces bolitas como matamos esas mujeres! ¡Vale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A ver dónde están las mujeres con las manos arriba Eh, 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 eh La señorita quinceñera a dónde se sindicó ¡Gracias! A ver, en el brazo, ahorita dónde están estos afranos, son bonitos, venidos, sinceros, dedicados especialmente para la princesa de esa noche, damas y compañeros, esperando que se las estén pasando bien bonitos, son un curso de su parejita, compadre, y amársela. ¡Ahí dice! Se llama ¿Quién me ha robado tu corazón? ¡Significa! ¡Es para la casita bolina de Chihuahua! 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 ¡Sino! ¡Sino! ¡Es para la casita bolina de Chihuahua! ¡Es para la casita bolina de Chihuahua! ¡Suscríbete! 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 Tengo en una vida Que no son Ni de oro Y falta Eso, mis papás Los vicios Tengo en una vida No son Ni de oro Ni de oro Dos cosas Hay en el mundo Que me va a ser De esta palma Te vengo De estos patios Y de esa家 Tengo en una vida Te vengo De este patio Te vengo A cuando Moré A mi La tierra Y han recido Que situación ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuck! ¡Vamos! 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 Vamos a aplacarle con placer con las iconas de la melodía Scinera vamos a seguir bailando Va a seguir disfrutando, pero esta va para el papá y la desechada con todo gusto. ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Ya no llores! ¡Mi relámpago! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Cabrió! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llamó su curso! ¡Se llama! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba los callavos! El salto también dice, con la siguiente melodía, y ahorita seguimos gritando y pisteando. La siguiente se llama, Cuando apenas, cuando apenas era un jovencito. Sin amor, trataba de encontrar, cada vez en el corazón, cuando apenas era un jovencito. Un amor, trataba de encontrar, me pregunté, ¿cómo podría saber lo que jamás me quedó? El salto también dice, con la siguiente melodía, y ahorita seguimos gritando y pisteando. Un amor, trataba de encontrar, me pregunté, ¿cómo podría saber lo que jamás me quedó? Un amor, trataba de encontrar, me pregunté, ¿cómo podría saber lo que jamás me quedó? Un amor, trataba de encontrar, me pregunté, ¿cómo podría saber lo que jamás me quedó? ¡Sólo! ¡Los pasitos sentí! ¡Abajo! Un amor, vamos, a ver, a ver, a ver, a ver! Cuando apetece un jovencito, mi mamá me desvió Un amor, tratar de encontrar Cuando apetece un jovencito, mi mamá me desvió Un amor, tratar de encontrar Te pregunté, ¿cómo podrías saber lo que la María te miró? Y luego se conrió Un amor, tratar de encontrar Cuando apetece un jovencito, mi mamá me desvió Un amor, tratar de encontrar Te pregunté, ¿cómo podrías saber lo que la María te miró? Te miró, la voz se escorrió No apetece un jovencito, mi mamá me desvió No apetece un jovencito, mi mamá me desvió Se nos vamos a enviar, se viene otra selección que nos están mandando Que nos están mandando ahí en las redes sociales ¡Aquí va! No apetece un jovencito, mi mamá me desvió 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!